Hola muy buenas a todos, yo soy su sombrita y este es un nuevo video de Warzone En esta ocasión vamos a ver como conseguir el skin nuevo que están dando por ir a ver videos en Twitch Los famosos veces que Twitch sabe dar recompensas por mirar los videos Como podemos conseguir estos skins que están acá, este, que está acá, este Y el skin de la ground que es lo que más me interesa a mi Bueno, para obtener este primer premio tenés que mirar una hora Este en 2 horas y la ground en 3 horas, seguidas Ahora, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a Twitch y por ejemplo tenés que poner, no sé así Por ejemplo, Call of Duty Warzone Drops Entrás y te fijás que diga Drops Activados Por ejemplo, vamos a ver este y dice acá, dice Drops Activados, ¿ves? Y ya está, te lo mirás durante 3 horas, no hace falta que tengas el volumen alto con el volumen bajo, basta Y te podés ir a jugar, no sé, una partida Warzone, ¿entendés? Y mientras lo dejas así viendo Y está confirmado porque yo lo probé y me dio, me dio ahí, me dio el primer skin por mirarlo durante una hora Después el otro es en 2 horas y el otro de la ground en 3 horas ¿Cómo confirmamos que tengamos, cómo tenemos que hacer esto? Bueno, tenemos que ir acá y en la parte de configuraciones En la parte de configuraciones tenemos que hacerle justo clic en la parte de conexiones Y acá tenemos que vincular nuestra cuenta de Battle.net o de Playstation O sea, vincular nuestra cuenta de Call of Duty al Twitch O sea, básicamente lo único que tienen que hacer acá Mira, voy a desvincular mis cuentas Las desvinculo para que vean cómo sería Y tendrían que hacer así O sea, ustedes ponen conectar Y les va a pedir permiso Le dan el permiso que necesitan Y ya está, queda vinculada la cuenta De esa forma Entonces ustedes van a ver que yo no tengo ninguna cuenta vinculada acá La actualizo Y automáticamente me aparece vinculada De esa forma Y así sería Después bueno, se ponen acá Y van a ver Van a ver el video Las horas que sean Hasta que les toque, les va a avisar una campanita acá Y ya lo van a tener Así de sencillo Así de fácil No te olvides de suscribirte Activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta luego